Las autoridades del departamento de policía del Magdalena Medio en las últimas horas se han pronunciado por la muerte de José Jesús Sanabria del municipio de Puerto Wilches. Aseguran que el comerciante había arrendado a personas de nacionalidad venezolana dentro de su casa, pero éstas no se encontraban en el hecho ni sus pertenencias. Los móviles del hecho están por establecer y verificar, ya que al parecer la víctima había arrendado una habitación en su residencia a personas de nacionalidad extranjera, pero al llegar al lugar de los hechos no se encuentran tales personas ni sus elementos personales. En el sitio se está investigando a través de la Policía Judicial y otros actores para dar con el paradero de las personas que arrebataron la vida de José Jesús. Dentro de las labores investigativas de inteligencia por parte de Policía Judicial y el cuadrante se realiza la inspección al lugar de los hechos, la verificación de cámaras de seguridad, labores de vecindario e inspección técnica cadáver. Invitamos a toda la comunidad en general para que nos brinde información oportuna a las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los diferentes números del cuadrante que contribuya al esclarecimiento de este hecho y la captura de los responsables. Los uniformados hacen el llamado a la ciudadanía de Puerto Huiches a brindar información que permita la captura de los responsables de este hecho, asimismo a denunciar a las líneas 1, 2, 3 o al número del cuadrante.